Algo de la música romántica, Grupo Los Chupetones, muy buenas tardes Recuerda soy tu amigo y servidor El Temerario, contigo complaciendo hasta las 2 de la tarde Todos guardan silencio y me dejan decir Todo lo que yo siento cuando hablo de ti Saben que es el comienzo de un llanto sin fin De un amor tan inmenso Ay amigos perdonen si platico de ella Serán que el cielo fue mi única estrella Con todo el poder, la mera mera La voz única de la tarde, el Temerario Que al partir, se ha llevado mi vida Y ahora, Los Chupetones Cuando hablo de ti Todos guardan silencio y me dejan decir Todo lo que yo siento Cuando hablo de ti Saben que es el comienzo De un llanto sin fin De un amor tan inmenso Ay amigos perdonen si platico de ella Serán que el cielo fue mi única estrella Ay amigos perdonen si aún no cierra mi herida Serán que al partir se ha llevado mi vida Cuando hablo de ti Yo me siento muy triste Yo me siento muy triste Y recuerdo esa tarde Que con él tú te fuiste El castigo es así Y no debo culparte No encontraste en mi El amor que soñaste El amor que soñaste Ay amigos perdonen si aún no cierra mi herida Será que al partir Será que al partir se ha llevado mi vida Se ha llevado mi vida El amor que soñaste El amor que soñaste